Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se reporta la muerte de una persona en una de las cañeras allá en San Pedro Sula Y además esta mañana en operativos también se reportan personas detenidas Vamos con Orlin Castro hasta la zona norte del país, adelante Orlin Último momento Así, muy buenos días abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Estamos ubicados en estos instantes entre la carretera que conduce al sector del Milagro Pero entre la comunidad de La Sabana y también el sector de Dos Caminos Hace unos minutos se reporta un hecho violento Se ha encontrado el cuerpo de una persona Que según información preliminar hasta este momento se reporta como desconocida En estado ya avanzado de putrefacción Esta persona quien según informe preliminar tiene entre unos 7 a 8 días De estar acá ya en el interior de las cañeras de este sector Entre Dos Caminos y el sector de La Sabana Ya han llegado también los elementos de la Policía Nacional Preventiva A custodiar lo que es la escena donde estamos ubicados a espera de las autoridades correspondientes Para que se haga el levantamiento respectivo de esta persona que ha sido encontrada aquí En el sector de San Manuel entre La Sabana y el sector de Dos Caminos También se reporta una captura importante por parte de los elementos de inteligencia del Estado de Honduras En conjunto con la Policía Nacional en horas de la mañana La Policía Nacional en horas de la tarde